Se asoma cada mañana Entre las gemelas el sol Y se oculta por las tardes Atrás del dique el cajón Se asoma cada mañana Entre las gemelas el sol Quiero bañarme en las aguas Del río Calabalumba Muy cerca de los terrones Y quebrada de la luna Quiero bañarme en las aguas Del río Calabalumba Recordándote un paisaje Mirando hacia el horizonte Tomaré la 38 Como quien viaja hacia el norte Volveré con esta samba A la capilla del monte De fiesta un 13 de junio A San Antonio de Padua Con mi guitarra coplera Le daré una serenata De fiesta un 13 de junio A San Antonio de Padua Con mate y un pan casero Sentado allá en el zapato Al majestuoso Volveré con esta samba Volveré con esta samba A la capilla del monte ¡Vamos! A la capilla del monte A la capilla del monte De fiesta un 13 de junio A la capilla del monte Gracias.